AVE, Canal N. SEDAPAL cortó el servicio de agua potable en siete distritos del cono norte y por eso vamos a hablar con Michelle Vega, gerente de SEDAPAL de la zona norte. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros, señor Vega. ¿Cómo estás? Habla, buenas tardes. Bien, queríamos saber cómo van los trabajos, exactamente a qué se debió el corte de agua en estos siete distritos del cono norte. Bueno, el corte de agua es para interconectar la línea que va a abastecer a la zona del macroproyecto Pachacute, que es una ampliación de servicio para alrededor de 100.000 pobladores. Los trabajos consisten en tres estantes que se van a hacer en la Panamericana, por lo cual estaríamos llevando la fuente de agua de acción a abastecer la zona de Pachacute. El corte ha sido alrededor de las nueve de la mañana, hora en la cual todavía la gente no ha estado sintiendo la disminución del caudal del agua a razón de que ha estado descargando la línea. Entonces ha pasado un par de horas al menos y lo mismo va a ser en la noche una vez que se termine el trabajo. También va varias horas de llenado del sistema para que puedan tener el agua en Pachacute. Bien, y mañana va a ser el mismo horario de corte. ¿A qué hora se va a reiniciar el servicio ya en estas zonas? Está estimado que a las nueve de la mañana. ¿Del día de mañana? Así es. Para eso se les ha difundido en medios de prensa y en medios radiales para que la gente esté en televisión, para que estén enterados y vemos que han previsto su líquido de elementos para este periodo de interrupción. ¿Se ha necesitado o se ha requerido en algunas zonas, no sé, el uso de cisternas? ¿Y en qué zonas? Sí, sí, sí. Independientemente del agua que puedan haber juntado a la población, se les ha enviado 15 cambios de cisternas en los diferentes distritos para que vayan monitoreando en los puntos donde por ahí no han estado y no han podido juntar el agua, ¿no? Y también para proveerles como emergencia. Bien, muchas gracias, señor Vega, por esta comunicación telefónica. A las nueve de la mañana del día de mañana va a estar entonces ya volviendo el agua a sus hogares, a los vecinos de la zona norte que han sufrido este corte de agua. Dejamos esta comunicación telefónica. Les contamos que una tragedia...